Por las calles del centro y de las afueras de Avillán, la caótica capital económica de Costa de Marfil, hay muy pocos minibuses que no hayan pasado por el taller de Mustafa Abdul Karim Koulibaly, un artista local conocido por sus grafitis. En muy poco tiempo, Mustafa es capaz de aerografiar en la carrocería de cualquier vehículo todo tipo de imágenes. Los comentarios acerca de su talento lo han convertido en uno de los artistas callejeros más populares de la ciudad. Los precios varían dependiendo del tamaño y de la complejidad del grafiti. Van desde los mil pesos para decorar el capó trasero hasta los cuatro mil pesos por toda la carrocería. El taller Ameth Decor, que toma el nombre del anciano padre de Mustafa, está situado en el popular y central barrio de Yopogon. La estructura consta de un gran cobertizo suficientemente grande para aparcar el vehículo en el que tiene que trabajar y una cabina que hace las funciones de oficina. Dispersas por todas partes, hay latas de pintura de todos los colores, disolventes y ácidos. A Mustafa le echan una mano tres jóvenes asistentes. Podemos tener un cliente que nos demanda, que envoie su vehículo, que nos dice que hay que improvisar una decoración sobre nuestro vehículo. Hay que decir que me gusta diseñar los artistas, los jugadores, los hombres políticos, porque son personalidades que reconocen el mundo. La más demandada, hay que decir que hay actualmente Cristiano Ronaldo, después Cristiano Ronaldo, Neymar, Neymar Messi. Hay a también害 de decir que hay States, como si queramos Dice. Hay a zurue y como poder a ellos mismos, la fiat de nuestros países. Hay muchas mejores hobbies. Hayпарciantes, Reynaldo, R9. Haypal, en Mald Basketball, en Mald Martin, Balotelli, muy bien. Hayático y quéاشporta... Hay�ías de Graal y Giovanni de Messi. Hay spending oficinais. Giovanni Giovanni, Dos Santos, el ancien joie del Barça, hay que decir que los hombres políticos. Una vez he diseñado Silvio Peruscoli, que es actualmente el primer ministro del Guido de Italia. También he diseñado Paraco Opama, Alassane Tramonuata, que es precisamente el presidente de la Côte d'Ivoire. He diseñado Silvio Peruscoli, Carlos Slim, de Mestige, no sé si conocéis Carlos Slim, yo le he diseñado Silvio.